vale a ver ahí tenemos el baus es que no se si es el baus baus o es otro, no creo que sea otro vale, será por aquí no pues no sé la cosa es que aquí había como un patio exterior ¿cómo se llega al maldito patio exterior? igual es antes de entrar aquí juraría que había una puerta y justo al salir por la puerta había unas escaleras pero no lo sé ¿cuál es aquí? sí, tiene pinta de ser esta sala vale, vale pues el chiste del día está en que hay que salir por aquí y por aquí detrás vale, ¿para qué me tomo esto? no lo sé lirio de no sé qué vale, nos están haciendo agro mil enemigos pero bueno, da igual esto tiene más mejor pinta es por aquí bordeando esto y aquí hay unas escaleras vale, hasta aquí lo tenemos lo que no tenemos es ese ítem que veo ahí nevermind lo he dicho empezamos bueno, ahora no puedo abrir el mapa empezamos desde las raíces del árbol hierático no puedo abrir el mapa empezamos desde aquí pillamos el ascensor lo que hemos pillado y bordeando por la izquierda llegamos aquí vale está guay ahora bien hay que entrar por el tejado por ese hueco del tejado ¿cómo se llega ahí? pues imagino que por aquí y esto pues es un poco una jodienda vale, aquí tenemos el agujero y aquí como veis hay unos palos y ahí al fondo tenemos el cofre lo que no sé si es este agujero o es este otro es donde podamos caer sin más vale pues aquí deberían daros un poco igual las almas porque seguramente palmemos a no ser que seáis Jesucristo y hagáis así bueno, bueno, bueno opinión suerte, suerte chaval aquí lo normal es que os fundan a no ser que tengáis un arma ultra cheta como esta pero aquí está el talismán de escudo grande con blasón de dragón y esto lo que hace es ponerte defensa por un tubo ¿vale? aumenta drásticamente la negación de daños físicos esto te vuelve un tanque que flipas así que repasando un poquito la jugada venís hasta las raíces del árbol hierático avanzáis como buenamente podáis os buscáis una guía de la zona como aquel chaval que me comentó ayer que ojo la guía no sirve de nada si no tienes el atajo den por culo busca la zona juegatela haz algo por ti mismo no sé y aparte tenéis la serie que coño voy a mirar la serie y decir oye pues no me sé la zona vamos a ver el episodio aunque sea un par de horitas y luego ya pues rebañamos la zona es que no tiene más vale pues uno de los mejores talismanía del juego a la lista y dos armas buenas que hemos conseguido hoy ahora sí podría intentar un try contra la doña pero es que me va a reventar me da miedo que no